Gloria a Jesús, canta con nosotros, yo creo que la familia Taperia López no tiene como pagarle a Jesucristo, verdad así que cántalo con nosotros, alegremente amén dice así, gloria a Jesús oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón vida, hiciste una nueva vida también llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz pero ahora yo te canto y alabro con mi corazón como podré como podré pagarte como podré pagarte si tú me has dado la vida jamás la Biblia ha encontrado la Biblia la Biblia me dice que tú eres re me miro y mi corazón te siente también porque moriré moriré mil vecten en aquella cruz por mí me dice no podré no podré no podré no podré encontrar como podré como podré no podré pagarte no podré no podré no podré no podré encargar pero no podré no podré Nunca me ha dado la vida que yo jamás habría encontrado Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza así, al Señor Jehová Alabanza así, al Señor Jehová Con mucha alegría, con mucha alegría y con sol Con mucha alegría y con sol Así se alaba Dios Levante las manos Levante, así se alaba Dios Levante las manos A ver siéntase libre que esta tarde mi hermano Aquí está el Espíritu de Dios Hermano, donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Levante las manos todos Levante las manos Levante las manos todos Así se alaba Dios Palmeando las manos A ver hermano, palmeen las manos en esta tarde Palmeando las manos todos Así se alaba Dios Palmeando las manos en esta tarde Palmeando las manos en esta tarde La boca no cantará, otra cosa que no sea Palmeando las manos en esta tarde Alabanza así, al Señor Jehová Alabanza así, al Señor Jehová Con mucha alegría en todo, con mucha alegría en todo, con mucha alegría en todo Así se alabó, levanten las manos todos Así se alabó, bañando las manos todos Así se alabó, bañando las manos Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor Jesucristo Así que Dios bendiga a todos los hermanos, amén Así que Dios bendiga a los hermanos que están dando esta acción de gracias hermano Así que nosotros estamos muy contentos y los esperamos aquí hermano Siempre esta es su casa, iglesia unidos por el Espíritu Santo Así que es una bendición, el grupo Inspiración Divina se despide hermano Estamos a la orden para cualquier invitación